¿Qué es la bondad de Dios? Muy bien, si recordáis en el mensaje anterior había anunciado que comenzábamos una nueva serie, una serie de mensajes en los que íbamos a estar considerando la bondad de Dios y mencionábamos los riesgos, las consecuencias de ignorar o dejar de tener presente esta verdad de que Dios es bueno y lo que ocurre en nuestras vidas cuando dejamos de tenerlo presente y terminábamos apuntando nueve beneficios que recibimos gracias a la bondad de Dios. Y hoy quiero que veamos el primero de ellos, los iremos desgranando. El primero de ellos decíamos que porque Dios es bueno, Él suple todas nuestras necesidades si confiamos en Él. Lo expresaba así el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, para llegar a interiorizar esta verdad y realmente creer que Dios cuida de mí, que Él suplirá todas mis necesidades y puedo estar tranquilo porque sé que nada me va a faltar, hay dos respuestas, dos cosas que yo puedo hacer. Más bien, no, lo he expresado mal. Hay una respuesta indebida, hay algo que con frecuencia ocupa nuestra mente y nuestro corazón cargándolo, que debo de desechar y algo que debo de hacer. Una respuesta indebida que debemos de desechar, una respuesta correcta que nos va a ayudar. Y tienen que ver con, primero, no preocuparme por lo que me pasa y lo segundo, ocuparme por lo que de verdad me ayuda. Así que comenzamos considerando la primera decisión que tenemos que tomar, que es no preocuparnos, no te preocupes. ¿Es esto posible? ¿Podemos no preocuparnos? Bueno, hay tres verdades acerca de la bondad de Dios que nos ayudan a estar firmes y poder desechar de nuestra vida la preocupación. La primera de ellas es que Dios es la fuente... Perdón, ¿hay alguien de proyección? ¿Sí? Si podéis abrir el PowerPoint, porque esto está funcionando mal. Podemos hacer una pausa. Tenemos alguien... Abre la presentación desde el PowerPoint, por favor. Porque esto ya nos pasó otra vez y es por el programa que no admite las transiciones y entonces nos va a chafar porque la presentación se anticipa a lo que yo quiero hablar y nos va a costar más seguir en mensajes. Si lo abrimos desde el programa, desde el PowerPoint... ¿Sí? Muy bien, podemos ir avanzando. Ya tenemos revelada esta primera diapositiva. Yo os decía que hay tres verdades que nos van a aportar herramientas para poder desechar la preocupación. La primera de ellas es que Dios es la fuente de todo lo que necesito para vivir. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Todos tenemos ciertas necesidades básicas que nos son comunes que podríamos agrupar en las siguientes clasificaciones. Todos tenemos necesidad de aceptación, amor, seguridad, propósito. Ahora, el problema es que buscamos satisfacer esas necesidades o en lugares erróneos o con personas que no tienen la capacidad de saciarnos de una forma permanente porque al final son como cisternas rotas. Cisternas donde puedo encontrar el agua pero que vuelvo al día siguiente y están vacías porque el agua se ha escurrido. Buscamos esa aceptación, ese afecto en personas o en cosas que no pueden garantizar que mañana seguirán supliendo nuestras necesidades. Hay gente que encuentra satisfacción en su pareja, ¿verdad? Ella lo es todo para mí. Ella me da afecto, seguridad, propósito. Pero de repente, un día tu pareja te dice que ya no te ama, que se ha cansado, que está aburrida. O se enferma y se muere, o te falla y te hace daño. Y entonces tu mundo se cae en pedazos y te queda un enorme vacío. Hay quien puso su confianza en el dinero, en su trabajo, en sus inversiones. Pero si algo ha tenido de positivo esta crisis es que nos ha enseñado que eso tampoco es un valor seguro, que el dinero no es algo que podamos garantizar para el futuro. Hay quien ha hecho inversiones, previsiones para la jubilación. Hay quien tenía planes de pensiones y hasta ahora era una inversión más o menos garantizada porque estaba respaldada por bancos, por inversiones en bolsa. Y resulta que hay activos que cayeron. Yo creo que os contesto que una vez hice una pequeña inversión, bueno, no tan pequeña, para mí enorme, pero una inversión porque me pareció sumamente atractiva. Vi el historial, había un banco extranjero que el valor en bolsa se había desplomado. Y resulta que, para que os hagáis una idea, un número de acciones determinado que podía adquirir por mil euros, unos días antes tenían el valor de 700.000 euros. ¿Esto qué significa? Que alguien que tenía 700.000 euros invertidos en este banco, al día siguiente se encontró, porque fue una caída repentina, se encontró que todo eso que tenía y con lo que le garantizaba una buena jubilación se había convertido en mil euros. Lo que a lo mejor ni le permitía sobrevivir un mes más. Y esto ha ocurrido, no solo esto. Hasta ahora había gente que invertía en bienes inmuebles, compraba una casa sabiendo que era una inversión segura. Yo he escuchado historias, he conocido a gente que compró dos viviendas en construcción y antes de que terminaran de construirlas, vendió una y con el precio que le pagaron por la casa que vendió, pagó las dos. Y esto estaba mucho en la conciencia. Hay gente, conozco a gente que ha invertido, ¿verdad? Pues porque hubo muchas facilidades para ello en comprarse la casa de sus sueños, un pisito, pero por fin tener algo en propiedad, al mismo precio que era el alquiler en aquel entonces. Pero ¿qué ocurrió con la crisis? Que al poco tiempo el marido pierde el empleo y ya no pueden hacer frente a la hipoteca. Y entonces, a pesar de que llevan años pagando la hipoteca, lo que ocurre es que el capital apenas ha bajado. Conozco una familia muy cercana a nosotros que compró un piso por alrededor de algo más de 90.000 euros y tuvo esta circunstancia. Y cuando dijo ya no puedo pagar y quiso vender el piso, lo puso en venta, el valor había caído a menos de 40.000. Hay familias, literalmente, esto no es una historia, las conocemos, que cuando decidieron comprar su casa e invirtieron sus ahorros, porque sabéis que hay una parte que hay que poner, invirtieron sus ahorros y no solo se arruinaron, perdieron todo lo que tenían, sino que quedaron endeudados para el resto de sus vidas, con una deuda que no se sabe si podrán pagar. Entonces, ¿en qué puedes poner tu confianza? Cada vez que pones tu confianza en algo que es temporal, que te pueden quitar, que puedes perder, tienes muchas probabilidades de terminar decepcionado, frustrado, herido o asolado. Además que hay necesidades que solo Dios puede llenar plenamente. Puedes perder a tu cónyuge, puedes perder a tu familia, puedes perder tu trabajo, pero hay algo que nadie te puede quitar y es tu relación con Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, no va a cambiar, su fidelidad se renueva cada mañana, ¿sabes que vas a poder contar con Él? Y eso es lo que le permitía al salmista expresar, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, si yo creo realmente que Dios va a cuidar de mí, que no me va a faltar nada, no me voy a preocupar, pero para ello es importante que conozca qué es lo que hace un pastor. Un pastor hace tres cosas, alimenta, dirige y suple necesidades. Y quizás tú tienes necesidad de consuelo en esta mañana, o de protección, o que tu dolor sea mitigado, o quizás necesitas corrección, disciplina o dirección. La Biblia dice que el Señor es mi pastor. Y eso significa que Él me va a alimentar, me va a dirigir y va a suplir mis necesidades. Lo asombroso es que Dios ha prometido cuidar de nosotros haciendo todo esto, si confiamos en Él y le permitimos que Él sea realmente nuestro pastor. La segunda razón por la que no debo de preocuparme o por la que puedo no preocuparme es porque no hay nada que Dios no pueda suplir. El salmista lo expresa muy bien cuando dice que como consecuencia de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pablo habla en el mismo sentido, en la misma línea, escribiendo a los filipenses, cuando les dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa era la confianza que él tenía, no solo personal en cuanto a él mismo, sino en cuanto a la familia de Dios. Vuestro Padre va a cuidar de vosotros. Porque cuando Dios hace una promesa, es su propio carácter y que está en juego. Él va a hacer realmente lo que dice. Y lo que Dios dice es que Él suplirá todo. ¿Qué incluye ese todo? ¿Las necesidades espirituales? Por supuesto que sí. Pero y las físicas, las materiales, las de salud, las necesidades en mis relaciones, también. Todo quiere decir todo. Y si Dios ha prometido proveer para todas tus necesidades, protegerte, guiarte cuando estés confundido y ayudarte en todos los problemas de tu vida, pues entonces puedes tener paz. ¿Qué es lo que nos queda para preocuparnos? Nada. Y eso es lo que Dios quiere. Y la tercera razón por la que podemos desechar la preocupación. Y es porque Dios quiere que no me preocupe por nada. Leemos en la carta a los filipenses, no os preocupéis por nada, en cambio, orad por todo. Notad el contraste, ¿verdad? Preocuparse por nada, orar por todo. Al final vas a hacer una de estas dos cosas. O vas a orar o vas a preocuparte. Y si estás preocupado, significa que no estás orando. ¿Por qué Dios insiste y nos dice una y otra vez que no debo de preocuparme? Bueno, hay muchas razones, pero vamos a tomar cuatro de un texto que encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Allí Jesús expresa los principios del reino, cómo opera el reino de Dios en oposición a la filosofía que reina en el mundo. Es el reino de Dios en oposición a Babel, ¿verdad? A Babilonia, perdón. Y leemos allí, en primer lugar, cómo Jesús nos dice que la preocupación es irracional. Por ello no debes de preocuparte. En Mateo 6.25 leemos lo que Jesús nos dice, no os preocupéis por la vida diaria, si tendréis suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestiros. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad, la preocupación exagera los problemas. Hace que los granos de arena se vuelvan montañas. La preocupación hace un efecto de lupa, hace que las cosas se vean más y más grandes. En tanto y cuanto le damos más vueltas a algo, esto lo que hace es provocarnos una mayor angustia, una mayor desazón y más grande se hace el problema. Por ejemplo, alguien te hace un comentario desagradable, te critica por algo, mira, esa brusa que llevas no me parece apropiada, te queda mal, te hace más gordo. Y entonces tú empiezas a darle vueltas y por qué habrá dicho esto y realmente me veré mal y de repente ves que alguien mira para ti y dice, mira, seguro que piensa lo mismo y de repente alguien en el fondo se está riendo y dice, se está riendo de mí y ya al final todo el mundo está en tu contra, ves que todo el mundo se ha confabulado o te están mirando mal o se están riendo de ti o estás haciendo ridículo. La preocupación realmente es algo irracional y es irracional porque no funciona. Nunca nadie ha conseguido cambiar nada por preocuparse, al contrario, la preocupación te conduce al agotamiento, a la amargura, a la desesperanza y por otra parte, pensadlo bien, si preocuparte no arregla las cosas y no va a cambiar nada, por qué te vas a preocupar si no va a cambiar y si algo puede cambiarse, ¿para qué preocuparte? No pierdas el tiempo angustiándote, invirtiendo energías en ello, cámbialo, es lo normal. Si hay una bombilla que está fundida y empiezas a pensar, uy, esto cuando falte la luz del día alguien va a tropezar y se puede caer y entonces nos puede denunciar y entonces menudo problema, ¿para qué estar pensando en todas estas cosas? No es más fácil coger una bombilla y sustituirla. En cualquier caso, en cualquier caso, la Biblia insiste en que no debemos de preocuparnos. Tenemos dos opciones, haz algo, si puedes hacerlo, para que cambie la situación o pasa página y olvídalo, pero no te preocupes porque es una pérdida de energía. La mayoría de vosotros sois creyentes y ello significa que habéis confiado en Dios para vuestra salvación eterna. Yo sé que yo no puedo llegar por mí mismo al cielo, sé que no cumplo los estándares de Dios, que no soy perfecto, que no soy suficientemente bueno, ni que puedo llegar a serlo por mucho que me corrija, sé que eso está fuera de mi alcance y por tanto, yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito un salvador y sé que Jesús ha hecho lo que yo necesitaba para ser salvo y por tanto, confío en Él para mi salvación eterna, pero luego resulta que no confío para mis necesidades presentes, como mi trabajo, mis relaciones con mi cónyuge. ¿Cuál es la lógica en esto? Si puedes confiarle a Dios lo más importante de tu vida, los grandes problemas, ¿cómo no vas a poder confiarle las cosas pequeñas? Y si Él no es digno de confianza en cuanto a tu salud, tu carrera, tus amistades, entonces, ¿cómo es que puedes confiar en Él para tu salvación eterna? Eso es algo ilógico, no tiene sentido. Sería como si yo hago auto-stop, ¿verdad? Y alguien me recoge, imagínate, tú me recoges en el camino y yo voy con mi mochila y me subo a tu lado y me ves que estoy cargando con la mochila y me dices, no, no, la mochila si quieres puedes dejarla en la parte de atrás que está vacío. Yo te digo, no, no, ya es suficiente con que tú me lleves a mí, yo ya cargo con la mochila. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué le cuesta? Si Él te puede llevar a ti y hay sitio y no supone ningún esfuerzo, ¿por qué crees que no va a querer llevar también tu mochila? La preocupación es irracional, no tiene sentido. Si Dios puede llevarte a ti, también puede llevar tu mochila. ¿Por qué quieres cargar tú con ella? ¿Por qué estás actuando como si Dios no quisiera hacerse cargo de ti? La tercera razón por la que podemos desechar la preocupación es porque la preocupación es antinatural. No sé si os habéis dado cuenta de que no hay ningún otro ser en toda la naturaleza que se preocupe excepto el ser humano. No hay nadie más en la naturaleza que esté preocupado. Jesús lo ilustra con dos ejemplos tomados de la naturaleza. Fijaos en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y nuevamente, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Mirad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa y sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Cuando le damos lugar a la preocupación, lo que obtenemos como recompensa son úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio y cosas parecidas a estas. Entonces, fijaos que esto revela un dato sencillo de entender. Cuando tú usas de forma indebida algo, empiezan a aparecer desajustes, ¿verdad? Empiezan a aflojarse tornillos, empiezas a ver que cuando usas algo para lo que no fue diseñado, empieza a estropearse y descomponerse y todos estos síntomas de lo que hablan es que tú no has sido creado para estar y vivir preocupado. La preocupación no es natural. Tú no naces preocupado. Cuando nacíamos no sabíamos lo que era preocuparse. Los bebés no se preocupan. Hemos tenido que aprender a preocuparnos y aprendemos a preocuparnos cuando vemos a los demás en nuestro entorno estar preocupados. Nos infunden el miedo, nos lo transmiten, nos enseñan a preocuparnos. Pero la buena noticia es que como la preocupación se aprende también podemos desaprender. Podemos aprender a no preocuparnos. Yo espero que cuanto más aprendamos de la bondad de Dios y como Él cuida de nosotros podamos preocuparnos menos. Lo que Dios nos dice es que aprendamos de las aves y de las flores. Si los animales y las plantas son valiosos para Dios y cuida de ellos lo que Jesús dice es cuánto no más vales tú. Y si Él cuida eso que en comparación contigo tiene mucho más valor ¿cómo cuídala lo que es verdaderamente importante para Él? Y es lo que dice a renglón seguido si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tened por seguro que cuidará de vosotros. La preocupación es inútil. ¿Quién de vosotros por mucho que se preocupe dice Jesús puede añadir una sola hora al curso de su vida? Como decía antes la preocupación nunca ha resuelto un problema no funciona no puede cambiar nada es como pisar el acelerador del coche en punto muerto ¿sabéis a qué me refiero? ¿no? vas a conseguir revolucionar mucho el motor que haga mucho ruido que eche mucho humo por el tubo de escape pero no te vas a mover no vas a ir a ninguna parte nada va a cambiar y la preocupación hace el mismo efecto porque no resuelve ningún problema. La preocupación no puede cambiar el pasado por mucho que te preocupes ni puede controlar el futuro lo que sí consigue es estropear el presente lo que sí consigue la preocupación es que tengas una sensación de ahogo de asfixia de peso sobre tu corazón y lo que hace al final es una vida más miserable la preocupación no funciona es inútil y en cuarto lugar Jesús nos enseña que la preocupación es incredulidad la preocupación es una señal de advertencia cada vez que estás preocupado es porque has dejado de pensar que Dios cuida de ti y a partir de ese momento empiezas a actuar como actuaría un ateo en esencia estás diciendo Dios no va a cumplir sus promesas Él no va a cubrir mis necesidades lo que ocurra será por mí mismo porque yo lo consiga y entonces empiezas a actuar como si Dios no existiera como si todo dependiera de ti actúas como si fueras un huérfano como si no tuvieras un padre celestial y a esto se le llama ateísmo práctico si con tu boca dirás que crees en Dios sí afirmarás la existencia de Dios pero tu vida tus hechos lo que reflejan es que vives como si Dios no existiera una y otra vez Dios ha prometido cuidar de ti y cuando te preocupas estás diciendo yo no te creo no me lo creo mirad Dios es bueno contigo no porque tú seas bueno sino porque Él lo es la bondad de Dios no depende de tu bondad sino de su carácter no se basa en quién eres tú sino en quién es Él la bondad de Dios no depende de lo que tú hagas sino de lo que Él ya ha hecho y cada vez que te preocupas estás siendo esencialmente un incrédulo estás dudando de la existencia de Dios de que Él cuida de ti de lo que Él ha prometido o de que tenga la capacidad o la sabiduría para entender y saber lo que a ti te falta o estás necesitando dice Jesús sólo los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas Dios dice no te preocupes yo soy tu pastor yo puedo cubrir todas tus necesidades en todas las áreas de tu vida y la razón por la que no quiero que te preocupes es porque es irracional es antinatural es inútil y es incredulidad la respuesta correcta es ocúpate la preocupación es lo que viene antes de la ocupación bueno pues no hagas nada antes de esto y empieza por ocuparte hay cosas que puedes hacer para que crezca en ti la confianza en Dios para que crezca en ti la seguridad de que Él tiene el control de lo que ocurre en tu vida y lo primero que puedes hacer debes de hacer es pedirle todos los días a Dios que Él sea tu pastor no basta con una vez en la vida pero esto es en todas las relaciones no basta con que le hayas dicho te quiero a tu esposa y día de la boda sí quiero no no necesita esa reafirmación constantemente todos los días ¿verdad? y Dios también quiere que cada día acudamos a Él y tengamos un encuentro con Él y le digamos lo que esperamos de Él y le pidamos por el pan nuestro de cada día y cada día una buena práctica es cuando te levantes empezar a declarar el Señor es mi pastor es una buena manera de despertar yo confío que tú me alimentarás que tú me guiarás que tú suplirás todas las necesidades de este día cuando vayas a una reunión importante puedes ir pensando el Señor es mi pastor cuando vas incluso a una reunión de padres en la escuela el Señor es mi pastor o vas a una reunión en tu empresa una reunión de trabajo una entrevista de trabajo declara el Señor es mi pastor cuando enfrentas un problema igualmente el Señor es mi pastor cada vez que estás recordando esto estás recordando que Dios es bueno y porque Él es bueno Él ha prometido suplir cada una de mis necesidades de aliento o de dirección pero también Él perdona mis pecados Él sana mis dolencias Él puede librarte de la culpa Él puede ayudarte a tener éxito en la vida todo esto es lo que hace el pastor David había trabajado como pastor y esa experiencia le ayudó a entender cómo Dios cuidaba de él en numerosas ocasiones vamos a ver cómo David se refiere a Dios aplicándole este oficio de pastor unos capítulos más adelante del Salmo 23 concretamente en el 28 Él dice salva a tu pueblo Señor bendice a los tuyos cuídalos como un pastor llévalos en tus brazos para siempre yo no sé si recordáis para mí está más cerca la imagen de cuando yo llevaba a mis hijos de que cuando mis padres me llevaban a mí pero recordáis la escena de cuando vais con vuestros hijos o erais vosotros los niños pequeños y después de un día de excursión estabais rendidos cansados exhaustos que te tiraban de la mano y tú ya empezabas a ir arrastrando y entonces tu padre te cargaba y te llevaba sobre los hombros o en sus brazos ¿verdad? porque tú ya no podías más eso es lo que hace un buen padre y si en algún momento sientes que tus fuerzas ya no pueden más que no te soportan no te aguantan las piernas que estás a punto de darte por vencido entonces debes de recordar y debes de clamar Dios tú eres mi pastor sálvame bendíceme sé mi pastor tómame en tus brazos porque estoy demasiado cansado ya no tengo energía necesito que me lleves en tus brazos como un buen padre eso es lo que significa decir que él es mi pastor lo segundo que podemos hacer en lo que debemos de ocuparnos es en darle primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas Jesús dice vosotros tenéis un padre celestial que ya sabe que necesitáis todas esas cosas por lo tanto buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios y todas esas cosas se os darán por añadidura cuando pones a Dios en el primer lugar de tu vida cuando le dices Dios quiero que tengas el primer lugar en mi vida laboral en mi vida social en mi vida familiar en mi vida privada en mi vida sexual en cada área eso simplifica enormemente tu vida y tienes mucho menos de lo que preocuparte así que deja de vivir para las cosas y empieza a vivir para Dios porque mientras ames cualquier otra cosa en tu vida más que a Dios eso se va a convertir en una fuente de preocupación puede ser un deporte una persona o un objeto cualquier cosa cada vez que me preocupo eso es una señal de advertencia que me dice que mis prioridades están fuera de orden cada vez que te preocupas por algo eso significa que esa área aún no se la has entregado a Dios porque si se lo he entregado a Dios entonces no tengo de qué preocuparme mira yo recuerdo que de recién convertido uno de los temas con los que tuve que luchar fue con la seguridad de mi salvación porque había una vocecita ahí que hoy reconozco que me acusaba y me decía tú no estás convertido porque un creyente un verdadero creyente no hace las cosas que tú haces yo estaba de acuerdo con esa vocecita yo decía es verdad esto no está bien yo no veo que otros creyentes hagan lo que yo estoy haciendo y además de arrepentirme y pedirle perdón a Dios al final la idea subyacía de que al final no eres un verdadero hijo de Dios nada ha cambiado en tu vida todo sigue igual estás condenado y esto me atormentaba hasta que un día decidí solucionar el problema y en lugar de preocuparme decidí ocuparme y ocuparme en hacer lo que Dios quería que hiciera entonces reflexioné y dije bueno vamos a ver qué es lo que Dios dice que yo tengo que hacer para ser salvo y lo tenía fácil pues porque lo había leído además fue en esa etapa de fervor donde tenía mucha hambre de la palabra de Dios y la leía y conocía y la había estudiado en los cursos de preparación y demás entonces identificar rápidamente qué es lo que yo debía hacer arrepentirte y entonces me evalué y dije ¿y tú realmente estás arrepentido de todo lo que has vivido en tu vida de espaldas a Dios? y yo dije sí realmente me pesa lamento haber vivido como he vivido desperdiciando mi vida haciendo daño a otras personas ofendiendo a Dios no apreciando su amor me arrepiento de todo esto quiero cambiar el sentido en el que va mi vida y entonces volví a evaluarme ¿y estás siendo sincero en esto? dije sí esto es lo que más deseo yo asqueo mi vida no quiero seguir viviéndola así y ahora quiero vivir para Dios y entonces pensé bueno vale una parte hecha ¿qué más dice la Biblia que yo tengo que hacer para ser salvo? creer en Jesús entendiendo que creer no es tener una creencia acerca de que él existe o que es verdad sino que tiene que ver con confiarle en mi vida en lugar de vivirla yo confiar en que él sabe cuál es el camino y por tanto seguirle y entonces dije bueno ¿y tú quieres hacer esto? y dije más que nada en la vida yo lo que quiero es realmente que él pueda dirigirme porque yo todo lo que he hecho me ha llevado al precipicio me ha llevado a darme golpes me ha llevado a hacer daño a otras personas y ya no quiero seguir viviendo así entonces lo que yo quiero realmente es que él me dirija quiero seguir sus pisadas quiero obedecerlo que él me diga el camino por el que debo de andar y volví a evaluarme vamos a ver y estás siendo de verdad sincero totalmente sincero en esto dije sí doy mi vida por ello y entonces en ese momento dije mira pues ya está resuelto ya no es mi problema ahora es el problema de Dios yo he hecho lo que él dijo que tenía que hacer y ahora que yo vaya al cielo o que no vaya depende de si él cumple su promesa si él va a ser fiel o no lo va a hacer y me ha engañado pero ahora ya no es mi problema ahora es cosa de Dios y os digo que en ese momento y desde entonces he tenido paz en esa situación no ha vuelto a atormentarme al contrario Dios me ha dado testimonio por su por su espíritu de que soy su hijo de que él cuida de mí y es lo que tenemos que hacer le entrego a Dios mis preocupaciones en oración que es el siguiente punto en el mensaje anterior si recordáis hablábamos de hacer una lista no sé si habéis hecho caso o no pero es positivo hacer una lista con todas las bendiciones que he recibido de Dios todo lo bueno que hay en mi vida yo os lo recomiendo encarecidamente haced esto porque nos ayuda a cambiar el foco y en lugar de quejarnos por lo que no tenemos a ser agradecidos por lo privilegiados que somos pero además de esto hoy quisiera animaros a hacer también una lista con todo aquello que te preocupa y hacerlo literalmente siéntate en una mesa con un papel o una libreta si vas a necesitar muchas hojas y un lápiz y empieza a escribir todo lo que te preocupa y luego conviértelo en una oración luego ponlo en las manos de Dios si no haces una lista ¿sabes lo que ocurre? que vas a tener un sentimiento vago de malestar vas a sentirte ansioso pero no sabes por qué pero te encuentras mal pero el problema es que si tú no sabes qué es lo que está mal tampoco puedes entregarle lo que está mal a Dios si hace falta empieza orando y pidiéndole a Dios que te dé sabiduría que tu espíritu saque a la luz que te revele que ese problema que te está causando ese malestar y cuando lo tengas identificado entrégaselo a Dios nos dice el apóstol Pedro poned todas vuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de vosotros y porque Él cuida de ti va a escuchar tu oración así que entrégale tus preocupaciones inmediatamente después del verso en el que Jesús nos dice que no nos preocupemos por nada añade lo que ya leíamos antes solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso vosotros tenéis como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que necesitáis Pablo nos dice en la carta filipenses no os preocupéis por nada en cambio orad por todo decidle a Dios lo que necesitáis y dadle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentaréis la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender mirad Pablo es muy práctico es muy terapéutico ¿verdad? porque nos está dando las herramientas los pasos que debemos de dar para experimentar paz en lugar de preocupación a ansiedad o cosas por el estilo primero no te preocupes en lugar de preocuparte ocúpate en orar no te preocupes por nada ora por todo dile a Dios lo que necesitas dale gracias sea agradecido por lo que Él ha hecho y entonces dice así experimentaréis la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender otras versiones traducen la paz que sobrepasa todo entendimiento ¿y cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? pues es cuando estás en paz pero no hay ninguna razón lógica para que tengas paz acabo de perder mi empleo acabo de recibir noticias perturbadoras del médico pero sorprendentemente tengo paz es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y entiéndeme no la vas a conseguir por medio de pensar positivamente ni por medio de la lógica de decir bueno no tiene importancia o esto lo puedo superar así o me van a ayudar no esa paz no la consigues nada más que como un don de Dios es de Dios de quien la recibimos de saber que Él es mi pastor que Él cuida de mí que no me va a faltar nada de lo que yo necesite aunque acabe de escuchar la palabra cáncer o escuchar que estoy despedido o que me dejan no tienes la paz razonando la obtienes al confiar en Dios el Señor es mi pastor nada me falta algunas personas cuando tienen problemas los ignoran o intentan negarlos pero arrinconar tus preocupaciones no sirve de nada es como tomar una lata de Coca-Cola agitarla fuertemente y luego meterla en la nevera ya no la ves pero sabes lo que va a ocurrir ¿no? va a reventar y lo va a estropear todo lo va a manchar todo no lo reprimas no lo minimices no lo niegues sino preséntale a Dios aquello que te preocupa dile Dios estoy preocupado por mis hijos por mi matrimonio por mi trabajo por mi salud y entonces Él podrá darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento y en último lugar debes de ocuparte en confiar en Dios un solo día a la vez cada día ese día afortunadamente el día se compone la vida se compone de secciones de 24 horas no tienes que lidiar con todo de golpe solo se te presenta un día a la vez ¿verdad? Jesús dice no os preocupéis por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy no necesitas pedir problemas prestados al futuro hay dos días por los que no deberías de preocuparte el ayer y el mañana el ayer porque no puedes cambiarlo y el mañana porque no vas a poder controlarlo hay dos razones por las que debemos de vivir un día a la vez la primera es que cuando me preocupo por los problemas de mañana me estoy perdiendo las bendiciones del hoy si estás anticipando un problema y eso hace que tengas un nudo en el estómago no vas a disfrutar del presente hay personas que tienen una tendencia perversa y es que anticipan el mal hay personas que se van de vacaciones un mes y a los 15 días ya empiezan a entristecerse porque se le están acabando las vacaciones reciben a un familiar querido y la semana ya anterior a que se vaya ya estás empezando a llorar y a tener bajón porque ya se va a marchar alguien que quieres tener a tu lado y esto lo que hace es robarte el gozo el presente el que no lo disfrutes y claro dices bueno me sobrepongo más o menos pero estás de bajón y no lo vives como el principio cuando hicimos el viaje de ida a Australia 29 horas 39 horas de viaje 39 horas se nos hizo mucho más llevadero y mucho más fácil que el retorno porque la ida implicaba la emoción la expectativa de encontrarnos con nuestros hijos con nuestro nieto con una ciudad nueva que queríamos conocer etcétera etcétera nuevas experiencias y esa emoción ¿verdad? hacía que el tiempo pasara pronto ¿verdad? pero el retorno como que era ya más nostálgico ay ahora ya cuánto tiempo hasta que volvamos a ver a nuestro nieto a nuestros hijos y queda un poco aquello y entonces se prolonga mucho más el viaje se hace más interminable pero si empezamos a vivirlo a anticiparlo ¿entendéis lo que quiero decir? si empiezas a vivir eso que va a llegar el momento de la tristeza de la pérdida que es normal que es natural que forma parte de nuestra existencia hay cosas que no nos gustaría dejar de tener pero que uno renuncia a ellas y lo sabe y lo hace sabiendo incluso que va a ser para bien que va a ser bueno pero te gustaría tener a tus polluelos debajo de tus alas y el hecho de que se hagan grandes y se vayan pues te apena y hay que elaborar el duelo hay que procesarlo pero hagamos un duelo sano donde llegamos a la aceptación de esta nueva realidad y a partir de ahí reconstruimos una nueva vida con los elementos que tenemos sin añorar lo que hemos perdido dejando que las cosas marchen hay gente que no que vive permanentemente en el duelo que lo cronifica y lo hace porque anticipa como os decía antes antes de terminar las vacaciones ya empieza a sentirte de sentirse triste porque ya solo nos queda una semana y entonces echan a perder el presente y la segunda razón es porque hoy no tienes la gracia que Dios te va a dar mañana mañana Dios te va a dar el poder para enfrentar los problemas de ese día pero hoy no te anticipa el poder para enfrentar los problemas de la próxima semana ni del próximo mes ni del próximo año porque ahora no los necesitas es como el maná cuando Dios proveyó de alimento a su pueblo él hizo algo muy particular y es que hizo que lloviera maná verdad pan del cielo pero el maná cuando lo guardaban preveyendo de que mañana a saber lo que va a ocurrir y pájaro en mano es mejor que ciento volando entonces aquellos que guardaban el maná ¿sabéis lo que ocurría? se pudría se deshacía no podían conservarlo excepto la víspera del día de reposo la víspera del sábado donde no iban a trabajar para tener tiempo para cultuar a Dios Dios proveía para esa necesidad si yo te pido que no hagas nada no te preocupes porque no te va a faltar el pan yo voy a hacer que aquello que se pudre aquello que no aguanta dos días se preserve y lo que acumules el día anterior lo tendrás para el día siguiente pero ¿por qué Dios no les daba para la semana o les daba para el mes y que un día recogieran lo suficiente para no tener que preocuparse por cada día y poder tener un mes garantizado y decir bueno por lo menos este mes ya no me voy a preocupar por qué voy a comer porque Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él cada día no quiero que te sientes y estés confiado en ti en que ya tienes lo que necesitas no lo que quiero es que dependas de mí que sepas que yo soy tu proveedor que yo soy la fuente de todo lo que necesitas que me pidas soy tu padre necesitas libros para el colegio ¿veis a algún estudiante preocupado por lo que cuestan? no ¿veis a los padres rascarse la cabeza y buscar ofertas ir al supermercado más barato pero los hijos no mamá necesito unas bambas se decían en Cataluña unos botines unas zapatillas de deporte Nike tienen que ser Nike y ya es tu problema ahora búscalas o sácale donde pero los niños son así y es natural porque no tienen que preocuparse los padres son los que tienen que preocuparse de proveer para sus hijos y Dios quiere que dependas de Él cada día y Él te va a dar fuerza diaria para que confíes en Él ahora esto no quiere decir que no puedas hacer planes porque también la Biblia nos dice que el que no planea para el futuro es un necio la Biblia dice que los necios van por la vida sin pensar qué va a ocurrir después de la muerte y eso es una tontería el no estar preparado para algo que sabes que va a ser inevitable que va a ocurrir si o si es una necedad nosotros sabemos aprendimos en su momento que una vez al año nos viene el seguro del coche u otros gastos que son anuales y que es un importe suficientemente grande e importante como para descalabrar la economía el presupuesto del mes así que para no tener que acudir de urgencia a préstamos o soluciones excepcionales nosotros desde que aprendimos a administrarnos decidimos vale sabemos que este mes nos llega el seguro del coche pues muy bien vamos juntando cada mes una décima parte o lo que sea y cuando llegue tenemos para pagarlo o apartamos la paga extra no la tocamos y cuando llegue este recibo lo pagamos con esto que tenemos aquí ¿verdad? planificamos esto no es preocuparse ¿entendéis? una cosa es esa situación de darle vuelta a los problemas y angustiarnos y otra el hacer planes que es del todo aconsejable el futuro puede ser muy abrumador por ello Dios lo dividió en pequeños segmentos piensa en tu vida como un reloj de arena cuando los granos de arena caen en ese reloj de arena si te das cuenta caen de uno en uno es solo un granito y que pasa por el cuello de esa botella y cada grano que marca el tiempo va pasando individualmente en ese sentido también en tu vida van pasando en segmentos de 24 horas de tal manera que tú puedes hacer frente a eso si tú te plantearas cambiar tu vida ser perfecto para el resto de tu vida no volver a equivocarte no lo vas a conseguir te va a abrumar y es como cuando quieres limpiar una casa que hace tiempo que está abandonada y llegas y ves todo el trabajo que hay que hacer y antes de empezar a hacer nada ya estás cansado ¿habéis experimentado esto? ¿sí? y ya no tienes fuerza para seguir y dices aquí hay para un mes ¿qué voy a hacer? hoy no me da tiempo ya lo dejo y te abruma y esto ocurre así en todas las áreas de la vida lo que tienes que hacer es empezar sin preocuparte por todo y dices bueno voy a arreglar este rincón esta habitación y te metes a arreglar la mesa el escritorio y cuando lo tengas vas al estante y cuando esté vas a otra cosa de uno en uno de mueble en mueble de habitación en habitación y cuando no te des cuenta está todo arreglado ¿verdad? si no tienes hijos ahora la cuestión es que como decía luchar por mantener tus pensamientos a raya un día no serías capaz piensa ¿qué es lo que te gustaría conseguir? ser disciplinado levantarme todos los días temprano para tener tiempo para leer la Biblia y orar porque luego ya con el traje del día no encuentro ese momento vale planteate si te lo planteas como un reto mañana serías capaz de levantarte 15 minutos antes de lo que es habitual en ti para tener ese tiempo devocional ¿lo ves imposible o crees que serías capaz mañana únicamente mañana un día levantarte a esa hora ¿serías capaz? claro claro que si quieres puedes hacer eso ¿eh? ¿y por qué no te lo planteas? si es algo que deseas si quieres dejar de hacer algo que te incomoda decir palabrotas palabras malsonantes o heces ¿eh? ¿serías capaz de controlar tus pensamientos una hora? lo alargamos un poco más un día serías capaz a lo mejor al principio te cuesta porque es algo instintivo porque está automatizado pero si conscientemente intentas controlar tu forma de hablar ¿eh? posiblemente consigas durante un día no decir nada impropio y quien dice eso pues quien tenga necesidad de dejar de fumar o de hacer cualquier otra cosa que le esté perjudicando y que sienta que le domina y que quisiera cambiar en sus vidas planteándotelo solo un día ¿serías capaz? bueno ¿y por qué no lo haces? claro que serías capaz tú puedes con eso podrías estar un día sin comer ¿verdad que sí? ¿podrías ayunar 24 horas? si te lo propones puedes ¿eh? es cuestión de de ahí de terminarse y tener fuerza de voluntad y afirmarnos en nuestra voluntad bueno pues hazlo este día y mañana mañana te lo planteas de nuevo si quieres continuar con el reto si quieres ese día plantearte a corto recorrido solo plantearte y este día voy a hacer esto ¿eh? Jesús dice lo hemos leído ya ahora lo leemos en otra versión en una paráfrasis presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo y no te preocupes por lo que puede o no ocurrir mañana Dios te ayudará a lidiar con las cosas difíciles cuando surjan cuando llegue el momento ahora bien termino ya diciendo que el Señor es mi pastor nada me faltará pero el Señor no es pastor de todos él solo es pastor de aquellos que le permiten que sea su pastor el Señor no puede ser tu pastor hasta que el pastor sea tu Señor los dos van juntos ¿y qué significa ser el Señor? quiere decir tener el control Señor simplemente significa el que está al mando el que da las órdenes Jesús es el Señor en tu vida si tú haces lo que Él te manda si Él es el que da las órdenes si Él no da las órdenes en tu vida Él no es tu Señor y si no es el Señor no cuentes que sea tu pastor si yo estoy al mando entonces sí que tienes razones para preocuparte pero si Dios se está al mando es su problema y Él lo va a poder manejar porque tiene la sabiduría porque tiene el poder y porque me ama ¿qué es lo que te mantiene preocupado? ¿qué es lo que hace que te pongas furioso o que pierdas el sueño? ¿qué es lo que hace que cuando piensas sobre ello se te haga un nudo en el estómago? yo no sé por lo que pasa cada uno pero no es importante porque Dios que sí es lo importante Él sí sabe lo que cada uno está pasando y estoy aprendiendo al menos yo en mi vida que cuando me enfoco en confiar en los planes de Dios para mi vida la esperanza empuja fuera las preocupaciones la esperanza sustituye a la preocupación y la echa fuera yo te invito a que en lugar de preocuparte te ocupes en pedirle a Dios que sea tu pastor cada día en darle primer lugar en cada área de tu vida entregarle en oración todas tus preocupaciones y confiar en Él cada día un día cada vez y si aún hay alguien que no tiene una relación con Dios de esta manera que aún no lo conoce ni como Señor ni como Pastor yo te animo a que hoy puedas dar un primer paso y abrir tu vida a Jesús si no lo has hecho antes y pedirle que Él sea tu Señor y que sea también tu Pastor como Él prometió hacerlo si tú estás en esta mañana sintiendo que tienes necesidad de esta ayuda que estás cansado de buscar en cisternas rotas cosas que te satisfagan de haber experimentado la frustración de ver como tus necesidades no están siendo suplidas porque chocan con el egoísmo del otro o con la imposibilidad del otro o con la pérdida del otro necesitas poner tu confianza en algo que no te pueda ser quitado y ese es Dios es lo único inamovible yo te animo a que hoy le abras tu corazón si quieres hacerlo vamos ahora a tener una oración de entrega si tú quieres ser incluido en esta oración que puedes repetir conmigo yo te pido que ahí donde estás levantes tu mano para tenerte presente y vamos ahora a orar para que Dios pueda bendecir tu vida Dios te bendiga 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 Dios os bendiga a vosotras dos Dios te bendiga igualmente Dios os bendiga no veo más por arriba levantadla bien alto si queréis como decía no es tan importante que yo os vea el Señor está viendo no solo vuestra mano levantada ve vuestro corazón abierto y Él dice que está la puerta llamando que si alguno abre la puerta Él entre y si tú has sido sincero si hoy tú has hecho lo que la Biblia dice querer cambiar la dirección de tu vida arrepentirte es lo que significa esto precisamente dar un giro de 180 grados y decides poner tu vida en las manos de Jesús confiársela a Él entonces dice que tienes vida eterna que cuando venga el juicio no vas a escuchar palabras de condenación porque has pasado hoy en este momento de muerte a vida y Dios a partir de este momento no solo es tu padre también es tu pastor y Él va a cuidar de ti oramos Padre y estamos tan agradecidos por tu bondad cuando reflexionamos en ella Señor se nos llena el corazón de gratitud nos sentimos tan privilegiados y especialmente al considerar que no es porque hayamos hecho algo bueno al contrario nos avergonzamos de nuestras propias vidas sentimos que no merecemos nada y nos sorprende el ver tus brazos abiertos tu mirada Señor cara y limpia sonriente abrazándonos aceptándonos de manera incondicional y nos sentimos abrumados por tu amor Señor y seguros también al saber que en ningún modo nos echas fuera gracias por darnos la seguridad de que eres nuestro padre y de que cuidarás de nosotros y hoy yo quiero poner delante de ti a cada una de estas personas que ha levantado su mano y aún aquellas que sin hacerlo están debatiéndose en su interior con el deseo de conocerte de experimentarte personalmente de sentir tu protección tu provisión tu cuidado tu dirección y Dios yo te pido que puedas bendecirlos yo sé que a partir de ese momento hay alguien el enemigo de sus almas que va a batallar contra ellos yo te pido que los defiendas que nos ayudes como iglesia a ampararlos a cubrirlos en oración a acompañarlos a aportarles herramientas y armas para esa lucha espiritual yo te pido Señor que tú seas escudo alrededor de ellos que seas su fortaleza padre y que sobre todo les ayudes a crecer y a afirmarse en esta decisión que no den un solo paso hacia atrás sino que puedan caminar tras las huellas de Jesús yo te pido que ellos puedan experimentar y conocer cada una de tus bendiciones y que esto pueda llenarles y hacer que sus vidas brillen de tal manera que provoquen en otros en terceras personas el deseo de tener vidas como la que ellos están experimentando en esos momentos padre gracias por tu gran amor gracias por tu cuidado gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús amén amén Gracias por ver el video.